Se acabó ya nuestra suerte Nena, creo que el blues no es para ti Tú ya sabías que yo era un poco borracho Y que tocando era feliz Por favor, a ver si me entiendes Yo solo soy feliz así El diablo me dejó y abandonó a la suerte Como me abandonaste a mí Nada puedo hacer Y ahora que ya estás A mil kilómetros de aquí Y si un día tú te atreves a quererme Yo te estaré esperando aquí Nada puedo hacer Y ahora que ya estás A mil kilómetros de aquí Y si un día tú te atreves a quererme Yo te estaré esperando aquí Yo te estaré esperando aquí Yo te estaré esperando aquí Y si un día tú te atreves a quererme Y si un día tú te atreves a quererme